Buenos días, en estas primeras horas de este nuevo año quisiera brindarles un poco de esta alegría que me caracteriza. ¿Saben aquel que dice que es un tío que va por la playa, se encuentra una lámpara maravillosa, se le aparece un genio y le dice, oh amo y señor, pedidme lo que queráis, vuestro deseo será concedido. Digo, hazme rico. Y se lo comió. Digo, ¿saben aquel que dice que es un borracho que entra a un bar y digo, feliz año nuevo? Digo, ¿cómo feliz año nuevo? Digo, si estamos en el mes de agosto. Digo, ostras, qué bronca mi mujer, nunca me había retrasado tanto. ¿Saben aquel que dice que se encuentran dos tíos en una discoteca y uno le dice al otro? Digo, ¿qué hora es? Digo, las cuatro de la madrugada. Digo, ostras, qué tarde. Digo, ¿cuándo haberla preguntado antes? Digo, se encuentran dos amigos y uno le dice al otro. Digo, ¿y dónde vas con esta mujer tan fea? Digo, mire, de contado no despedirme de ella y darle un beso la llevo donde sea. Digo, ¿saben aquel que dice que eran dos borrachos que iban por la molina? En eso que en un momento dado les cae un adulte nieve encima. Empiezan a grapellear para subir a la superficie. En eso que a lo lejos aparece un San Bernardo con un barrilito de coñac colgado al cuello. Y le dice un borracho al otro. Digo, mira, por allí viene el mejor amigo del hombre. Digo, sí, y viene con un perro. Digo, ¿saben aquel que dice que se encuentran dos amigos y uno le dice al otro? Digo, ¿te podría pedir un favor? Digo, ¿de qué se trata? Digo, mira, yo he cogido una representación por toda España. Voy a ausentarme de mi casa unos tres meses. Y tú sabes que yo vivo con mi madre y el gato, que es lo que más quiero en esta vida. Digo, bueno, ¿y qué? Digo, no, solo te pido que de vez en cuando les hagas una visita por cualquier cosa que les pudiera pasar. Yo te dejaré una relación de todos los hoteles donde voy a estar. Si les pasa cualquier cosa, pues me mandas un telegrama o me llamas por teléfono. Digo, tranquilo, vete tranquilo que ya lo haré. El tío se va de viaje y estando en un hotel de Sevilla, recibe un telegrama del amigo que decía al gato, lo atropelló un camión y lo mató. Inmediatamente llama por teléfono al amigo. Digo, ¿pero cómo se te ocurre mandarme un telegrama en estos términos saliendo como yo quería al gato? Digo, ¿cuándo me dijiste que te avisara? Digo, sí, pero así no se dan las noticias. Digo, ¿cómo se dan? Digo, tú tenías que haberme mandado primero un telegrama que dijera El gato se subió a un árbol. Y me vas preparando poco a poco. A los tres días, otro telegrama que dijera El gato se cayó del árbol y se lastimó una pata. Y al cabo de tres días más, el definitivo que dijera El gato al caerse del árbol atropelló un camión y lo mató. Digo, mira, chico, perdónadito, pero yo no sabía lo de los tres telegramas. Total, al cabo de un mes, estando el tío en la coruña Recibe otro telegrama del amigo que decía Tu madre se subió a un ciruelo. ¿Saben aquel que dice que era en un cuartel un día el coronel le dice al comandante Mañana a las dos y media habrá un eclipse de sol Hecho que no ocurre todos los días Que formen los soldados en el patio en traje de campaña para presenciar el fenómeno Yo les daré las explicaciones necesarias En caso de que llueva, que formen en el gimnasio Dice a sus órdenes mi coronel En esto que el comandante da la orden al capitán Le dice, por orden del señor coronel Mañana a las dos y media habrá un eclipse de sol Según el señor coronel, si llueve no se verá nada al aire libre Entonces en traje de campaña el eclipse tendrá lugar en el gimnasio Hecho que no ocurre todos los días Dice a sus órdenes mi comandante En esto que el capitán da la orden al peniente Le dice, por orden del señor coronel Mañana a las dos y media en traje de campaña Inauguración del eclipse de sol En el gimnasio El señor coronel dará las órdenes oportunas De si debe llover Hecho que no ocurre todos los días Si hace buen tiempo y no llueve El eclipse tendrá lugar en el patio Dice a sus órdenes mi capitán En esto que el peniente da la orden al sargento Le dice, mañana a las dos y media Por orden del señor coronel Lloverá en el patio del cuartel El señor coronel en traje de campaña Dará las órdenes en el gimnasio Para que el eclipse se celebre en el patio Dice a sus órdenes mi teniente En esto que el sargento da la orden al cabo Y le dice, mañana a las dos y media Tendrá lugar el eclipse del señor coronel En traje de campaña por efecto del sol Si llueve en el gimnasio Hecho que no ocurre todos los días Se saldrá al patio Dice, vale Tito Y el cabo les dice a los soldados Mañana a eso de las nueve y media Parece ser que el sol en traje de campaña Eclipsará al señor coronel en el gimnasio Lástima que esto no ocurra todos los días Eugenio Hola Enhorabuena, feliz año Como tú por aquí Dame un pato Moltas gracias La de siempre A propósito te tengo que contar un chiste Ay, ya sabía contarte una adivinanza Espera A ver A que no sabes cuál es el genio Qué es de dónde es Esté donde esté Que a veces es muy viejo Y a veces muy nuevo Y qué hace hacer a los demás Lo que él nunca hace No lo sé Muy fácil El genio de Eugenio Saben aquel que dice Que es un tío que va a una óptica Y digo, oiga, digo Carrea unas gafas Digo, ¿qué las quiere? Para ver de cerca O para ver de lejos Digo, no, digo Para ver por aquí Por la provincia de Huesca Dice que es un señor De ochenta años Que me dijo Digo, mire, doctor Digo, yo hago el amor Ocho veces al día Digo, ¿esto es bueno O es malo? Digo, mire, digo Esto ni es bueno Ni es malo Digo, esto es mentira Mentira Oiga, digo ¿Usted desde cuándo lleva gafas? Digo, desde que intenté matar Una mosca de un manotazo Digo, no lo entiendo Digo, pues que no era una mosca Era un clavo Saba en la iglesia Era un loco Que estaba en el manicomio Y el loco Estaba todo el día Con la oreja Pegada en la pared Correcto En esto que cierto día Pasa el director Del manicomio Y le hace el loco El director se acerca Pega la oreja Pega la oreja En la pared También Digo, no oigo nada Digo, ya Digo, pues así Todo el día Oiga Digo, que es un ceja Va al médico Digo, doctor Digo, yo venía Porque en mi casa Mi mujer y mis hijos Dicen que yo no sé decir Federico Digo, ¿cómo? Digo, que en casa La familia Dicen que yo no sé decir Federico Digo, se lo dice muy bien Digo, a ver Digo, repítalo Digo, mire Federico Digo, de fábula Digo, márchese tranquilo Digo, usted le quieren volver, loco El tío llega a su casa Y le dice a la mujer Digo, María Digo, abre el Federico Y tráeme una Coca-Cola Pasaban aquel que le dicen A un tío Los compañeros de trabajo Digo, ¿y dónde vas a ir De vacaciones este año? Digo, al Amazonas Digo, ¿qué pasa? Digo, pero tú no sabes Que en el Amazonas Hay una tribu Que si te cogen Te arrancan la piel Y se hacen una piragua Digo, ¿y esto quién lo ha dicho? En cualquier enciclopedia Digo, vale Ya os lo contaré Al tío se va al Amazonas Y en cuanto llega al Amazonas La tribu que aparece En eso que el tío Se saca el puñal Digo, me cago un coño Ahora os pincho la piragua Dice que era un niño Tan huérfano Tan huérfano Que lo parió su tía Dice que era un tío Que iba por la calle Para otro Le dice Oiga, por favor Digo, ¿la calle es Saboya? Digo, hombre ¿Dos han dado brincos? Claro que es Saboya Le dice un niño A su padre Digo, oye papá Digo, en el colegio Nos han dicho Que busquemos El máximo común divisor Digo, pero todavía No lo han encontrado Digo, cuando yo iba A colegio Ya lo andaban buscando Digo, coño Saba en aquel quince Que era Un tío de Albacete Y un día le digo A su padre Digo, a mí me gustaría Ir voluntario a la marina Digo, ¿qué dices? A la marina Si ni siquiera has visto Una piscina olímpica Digo, me hace ilusión Total, que convence A su padre Y el tío Saba voluntario A Cartagena Un día sale El almirante Digo Voluntarios Para bucear Y se presentan Un catalán Un vasco Un gallego Y el de Albacete Dice el almirante Digo, ¿tú de dónde eres? Digo, yo soy catalán De la provincia de Gerona Digo, ¿tú sabes bucear? Digo, yo me buceo Y he buceado toda la costa brava Desde Palamós Hasta las costas de Argel Pescando la anchoa De un cuyo ¿Y tú de dónde eres? Dice, yo soy vasco Digo, ¿tú sabes bucear? Digo, yo me he buceado Digo, yo me he buceado Digo, yo me he buceado las rías altas Las rías bajas Hasta la desembocadura del Ebro Pescando el centollo El Percebe Y a la temporada baja El mejillón de Roca Digo, hola Digo, ¿tú de dónde eres? Dice, yo soy de Albacete Digo, ¿de dónde? Digo, de Albacete Digo, ¿tú sabes bucear? Digo, yo me he buceado toda la mancha Desde Chinchilla Hasta los cerros de Úbeda Por debajo, claro Y le dice el almirante Digo, a ver, bucea Y hace el tío Bueno, amigos Ahora vamos a disfrutar Con un señor Un cómico Un artista Que se ha hecho famosísimo Por su seriedad Y yo me pregunto Si se reirá Cuando le cuenten un chiste De todos modos La respuesta nos la dará él Con ustedes, Eugenio Oye, Miguel Yo me río de janeiro O sea, en aquel día Digo, se encuentran dos amigos Y uno le dice al otro De un ano De un, el otro día Por una palabra No me hice millonario Digo, que he visto un buen curso De un lado Fui al banco Fui al banco Y le dije al cajero Dame 50 millones de pesetas Y me dijo que no Digo, si me llega a decir Que sí Me hago millonario ¿Tú? Saben aquel que dice Que es un tío Que va a ver a un adivino El tío llama a la puerta Pum, pum Digo, ¿quién es? Digo, cuyo tú Vaya mierda de adivino Le dice una mujer A su marido Cariño Digo, mañana es nuestro aniversario Y voy a matar un pollo Digo, ¿qué culpa tiene el pollo? El mato de tu primo Que es el que nos presentó Saben aquel que dice Que es un tío Que va al oculista Le dice al oculista Digo, por favor Caballero Digo, ¿qué le trae allí En la pizarra? Dice el tío Digo, no se precipite Por favor Digo, fíjese bien ¿Qué le traes al tío? Digo, ¿está usted nervioso? Y me está poniendo nervioso a mí Por última vez ¿Qué le traes al tío? El oculista se acerca Digo, coño Digo, pues es la Le dice un padre A su hijo Digo, hijo mío Digo, arranca el tractor ¿De dónde lo has plantado, padre? Saben aquel que dice Que es un tío que entra a un bar Y le digo Bueno, camarero Digo, camarero De un vaso de leche Y una gamba El camarero se lo sirve El tío coge la gamba La pela La suja dentro El vaso de leche Y se la come Y le dice El camarero Digo, perdón, caballero Digo, pero es la primera vez Que veo una cosa igual Digo, y la última Digo, ¿por qué está de malo esto? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Se encuentran dos amigos Y uno le dice Al otro Digo, hay que ver Lo simpática que es tu mujer Digo, el otro día Me contó un chiste Y de la risa que me dio Por poco me caigo De la cama Tú No saben aquel que dice Que era el alcalde de un pueblo Un día sale en el balcón Del ayuntamiento Están todos los del pueblo Abajo en la plaza Y el alcalde Y el alcalde desde el balcón Y el dió Sabéis que se acercan Las fiestas Y todos Sí Sí Digo, pero este año No hay presupuesto Y todos Digo, pues ahí las tenéis Una al lado de la otra Son buenos, ¿no? Saben aquel que le hizo Una mujer a su marido Digo, cariño Digo, si supieras Lo que me ha ocurrido Y digo, ¿qué te ha pasado, nena? Digo, mira Digo, esta tarde Al llegar a casa Digo, subo en el ascensor Se mete un tío conmigo Dentro del ascensor Y cuando estamos dentro Saca un cuchillo así de grande Y me dice, nena Hacemos el amor O te mato Y dice el marido Digo, ¿qué ha pasado? Digo, bueno No te lo estoy contando Saben aquel que dice Que era una obra en construcción Un día al mediodía Llega la hora de comer Paran los albañiles Empiezan a abrir Las fiambreras Y los bocadillos Uno de ellos abre el bocadillo Y dice ¿Me cago en conmigo? Otra vez Tortilla de patata Coge el bocadillo Y lo tira Al día siguiente Suena la sirena Hora de comer El tío desangulica El bocadillo Digo, ostras, tú otra vez Tortilla de patata Coge el bocadillo Y lo tira Al tercer día La misma operación El tío abre el bocadillo Digo, ostras, tú otra vez Tortilla de patata Coge el bocadillo Y lo tira Al cuarto día El tío coge el bocadillo Y sin abrirlo Lo tira Y le dice a un compañero Digo, ¿cómo lo tiras? Sin saber lo que hay dentro Digo, no lo voy a saber Si me los preparo yo Digo, coge el bocadillo Dice que era un borracho Que estaba en un bar En eso que llama al camarero Le dice Camarero dice Toma 500 pesendas Y dile al tío de la barra Que pare de decir tonterías Porque me voy a levantar Y de la paliza que le voy a dar Le voy a arrancar la cabeza de cuajo Y en eso que el camarero se va Y le dice al borracho Digo, oye, pero díselo como cosa tuya, ¿eh? Saben aquel que hiciera Un ruso y un andaluz Estaban haciendo un viaje transiberiano De siete días en tren Llevaban dos días de viaje No se habían dirigido la palabra mutuamente En eso que rompe el hielo ruso Y dirigiéndose el andaluz Le digo Oh, excuse me You speak English It's not speak English, no Devo parler français, monsieur Bien, francés, no Donne parla, italian Dice, yo soy espagnol Dice, oh, espagnol Grand país espagnol Interesante Je conocer un poco Caráter espagnol Vasco, gente, brava Gallecos Trabajadores catalanes Aorativos Dice, yo soy de Jerez de la Frontera Dice, oh, Jerez de la Frontera Bella ciudad, Jerez de la Frontera Importante por sus productos vinícolas Por su ganadería caballar Por su ganadería caballar Hacer grandes cosas Con caballos, aves e ingleses Conseguir gran grasa Jerez de la Frontera Con un censo de cuatrocientos mil habitantes Cerca Porto Santa María Cerca de la Frontera Cerca de la Frontera Cerca de la Frontera Cerca de la Frontera Mucho ruso en Rusia Dice, muy buena danzada Dice, muy buena danzada Dice, muy buena rusa Emocionante la montaña rusa Dice, muy bueno de mi ruso Dice, ¿de qué parte de Rusia usted? Dice, yo soy de las Tepas Dice, muy bueno los polvorones Y después de contagiarnos del ritmo y del programa Vamos a insistir a un milagro Sí, porque reírse con la seriedad Más que una falta de respeto Es un milagro Con ustedes, Eugenio Son aquel que dice un tío De ahora que he aprendido a decir al nenaque De ahora le dicen candelario Dice que se encuentran dos amigos Y uno le dice al otro de un ano Digo, me he comprado una paloma Que me ha costado 10 millones de pesetas Digo, me exagera Yo no te exagero, hombre, no te exagero Salvan a aquel que dice que es un tío Que va a examinarse de francés Le dice el profesor Digo, vamos a ver Digo, ¿cómo se dice el pantalón en francés? Dice el tío, le pantalón Digo, ¿y la chaqueta? Digo, la chaquete Digo, y el sombrero Digo, los sombrereres Ya ha mosqueado el profesor Le digo ¿Y las mangas del chaleco? Digo, pues les mangués Digo, chalequé Digo, pues un ceré que el chalequé no tiene mangués Saben aquel que dice que se encuentran dos amigos Y uno le dice al otro Digo, no, mi mujer se entiende con un pollo El otro día encontré plumas debajo de la cama Digo, pues la mía con un caballo Digo, el otro día encontré un jinete debajo de la cama Saben aquel que dice que se encuentran dos amigos Y uno le dice al otro Digo, no, no Digo, he conocido una chica Y me lo hago con ella a la gandola Digo, ¿cómo? Digo, a la gandola Digo, mira, me ha leído el Kama Sutra Más de 50 veces Digo, y este número no lo conozco Digo, ¿cómo es? Yo mira, Digo, un día le compro flores Otro día le compro bombones Otro día la invito a cenar Digo, a la gandola Digo, esto es a la gandola, Nanu A la gandola Digo, es un tío que va por la calle para otro Digo, oiga Digo, si he hecho esta carta en este buzón ¿Ira Pamplona? Digo, claro Digo, ya me lo temía Digo, yo quiero que vaya a Barcelona Lo saben aquel que dice que condenan a muerte a un francés A un inglés Y a un español Y le dicen al francés Digo, a ver Digo, ¿cuál es tu última voluntad? Dice el francés Digo, la ilusión de toda mi vida Es acostarme con la Brigitte Bardot Li porten a la Brigitte Bardot Li dicen a l'inglés Digo, a ver Digo, tu última voluntad Digo, yo quiero que me acosté con la Margaret Thatcher Y le porten a la Margaret Thatcher Y le dicen a l'espanyol Digo, a ver Digo, tu última voluntad Digo, mira Digo, yo quiero una tortilla de patatas Digo, ¿cómo una tortilla de patatas? Con lo cachondos que sois los españoles Digo, ¿para qué? Digo, si no se lo podré contar a nadie Pasaba en aquel que dice que era un pintor Que se creía ser el mudo escuchar del retrato Pasaba un hambre el tío Miren si pasaba hambre Que un día abrió la despensa Y se encontró un ratón Con una pistola en la sien A punto de suicidarse En eso que un día Llaman a la puerta El tío abre Y aparece una elegante señora Enlutada De arriba a abajo Digo, buenas Digo, venía a encargarle Un óleo De mi difunto esposo Que falleció hace tres meses Digo, muy bien Digo, traerá alguna fotografía suya, ¿no? Digo, lo siento No tengo nada Digo, ¿y no podría darme algún rasgo personal suyo? Digo, sí Digo, mire, era moreno Con bigote Y tenía una leve sonrisa en los labios Digo, ya vale Te lo tengo clarísimo Digo, en cuanto lo tenga terminado Se lo traigo Por la tarde El tío ya lo tenía listo Llega a casa la señora Digo, señora Ahí está la obra Al tío desambulica El cuadro Y cuando la señora lo ve Con lágrimas en los ojos Dice Dios mío, Rufino En tres meses ¿Cómo has cambiado? Dice que era la caperucita roja Que iba por el bosque En eso que se le aparece el lobo Y le dio ¿Dónde vas, caperucita? Dice A lavarme el trijuelo o al río Y dice el lobo Joder, ¿cómo ha cambiado el cuento? Saban aquel que dice que es un tío Que va a la oficina de desempleo Digo, buenas de mire Digo, venía por trabajo Digo, ¿qué profesión tiene usted? Digo, lampista Digo, su nombre Digo, Juan Ramón Jiménez Digo, caray Digo, ¿tiene usted tu nombre y apellido famoso, eh? Digo, hombre, digo, tenga en cuenta que hace 20 años que soy lampista, eh Saban aquel que dice que era una pareja de novios Llevaban 10 años de relaciones Él respetó a la novia hasta el último momento Era un poco cortado el payú Ella era más marchosa Y le dice a ella Digo, nena de viaje de novios Iremos a Valencia Llega el día de la boda Salen de la iglesia Cogen el coche Autopista Dirección a Valencia Ella Ya no podía aguantar más Y le dice, cariño Digo, ya estamos casados Digo, ya puedes pasarte Y se fueron a Sevilla Estaban aquel que dice que era un grupo de amigos De las distintas comunidades autónomas de nuestro país Que estaban elogiando las excelencias culinarias de las mismas En eso que sale un gallego y dio Digo, en mi tierra tenemos el lacón con Grelos Que quita la cabecilla En eso que sale uno del grupo y dice, perdona Dice, pero el lacón con Grelos, el de Cuba Sale uno de ese gobe y dijo Nosotros hacemos el cochinillo al horno Que es una delicia Digo, perdona Digo, pero el cochinillo al horno, el de Cuba Sale un catalán Y dijo, nosotros hacemos el pantomácat y pernil Que no es ninguna tontería Y sale el tío y dijo, perdona Digo, pero el pantomácat y pernil, el de Cuba Digo, oye, perdona Digo, pero tú has estado en Cuba Digo, no, yo no Digo, pero un amigo de mi cuñado Estuvo a punto de ir ¿Sabes? Saban, alguien dice que se encuentran dos amigos Y uno le dice al otro Digo, oye, ¿te podría pedir un favor? Digo, ¿de qué se trata? Digo, mira, yo he cogido una representación por toda España Voy a ausentarme de mi casa unos tres meses Y tú sabes que yo vivo con mi madre y el gato Que es lo que más quiero en esta vida Digo, sí, hombre Digo, ¿y qué quieres que haga? Digo, no, yo solo te pido Que de vez en cuando les hagas una visita Por cualquier cosa que les pudiera pasar Yo te dejaré una relación De todos los hoteles donde voy a estar Cualquier cosa que pase Me llamas por teléfono Me mandas un telegrama Digo, hombre, Digo, ves tan tranquilo que ya lo haré El tío se va de viaje Y estando en un hotel de Sevilla Recibe un telegrama de la mía Que decía Al gato lo atrompeó un camión Y lo mató Inmediatamente lo llama por teléfono Y le dice ¿Cómo se te ocurre Mandarme un telegrama en estos términos Sabiendo como yo quería al gato? ¿Cuándo? ¿No me dijiste que te avisara? Digo, sí, pero así no se dan más noticias ¿Cómo se dan? Digo, tú tenías que verme Mandando primero un telegrama que dijera El gato se subió a un árbol Y me vas preparando poco a poco A los dos días Otro telegrama que dijera El gato se cayó del árbol Y se lastimó una pata Y así yo lo voy asimilando Y al cabo de dos días más Y al cabo de dos días más El definitivo que dijera El gato al caerse del árbol Lo atropelló un camión Y lo mató Digo, mira chico, digo Perdóname Digo, pero yo no sabía Lo de los tres telegramas De los tres telegramas Total, al cabo de un mes Estando el tío en Bilbao Recibo un telegrama del amigo que decía Tu madre se subió a un ciruelo Y ahora mismo Eugenio Que se va a sentar en una silla Con su refresco Y nos va a dar una serie De mensajes humanitarios Ay, qué bien, Carlos Porque así me da tiempo De acabarme la mantelería Salva en aquel que dice Que es un tío Que va al aeropuerto Digo, acá Digo, me dará un billete De avión, por favor Digo, ¿a dónde va? Digo, sí, hombre No se lo he dicho a mi mujer Eso lo voy a decir a usted, ¿no? Dice que es un tío Que entra chillando en un estanque Digo, una caja de cerillas Dice el estanque de uno chile De uno chile que no soy sordo Digo, ¿qué las quiere? ¿Con filtro o sin filtro? Dice un tío a otro, digo A usted le conozco A usted me parece haberle visto en alguna parte Digo, es posible Porque acostumbro ir algunas veces Dice que era en el circo del ángel Cristo Un día sale este En medio de la pista De un respetable público Señoras, señores A continuación van a ver un número Nunca visto La bárbara rey Entrará en la jaula de los leones Con los labios va a sostener Un terrón de azúcar Y el león Sin causar del menor daño Se lo comerá Efectivamente Entra la bárbara rey Entra la gabia Con los labios sostiene Un terrón de azúcar Y el león se lo come Eso que el público envía aplaudiendo Se levanta un pasota Que estaba en silla de pista Digo Esto es un fraude Si le acerca el ángel Cristo Digo ¿Qué quiere decir con esto? Digo Que esto lo hago yo Digo ¿Usted es capaz de hacer esto? Digo Sí señor Y mejor que el león Le dice un marido a su mujer Digo Nena Digo Este huevo pasado por agua No está en condiciones Digo Tú sí que no estás en condiciones Come y calla Y al rato el tío dice Nena Digo El pico y las patas También me los como Te dice un marido A su mujer Digo Nena Digo Me ha dicho el director Que si dejo la bebida Mi nombre Era gerente Digo Oh que bien Digo ¿Y tú qué le has dicho? No Que gracias Porque cuando yo me borracho Me creo que soy el dueño Saban Yo quise Que llaman a la comisaría Digo Dígame Digo Mira Digo Aquí del banco de Bilbao Digo Acaban de atracarnos Digo ¿Cuántos eran? Digo Digo Ha sido un elefante Digo ¿Cómo? Digo Que nos acaba de atracar un elefante Digo Voy a Pasar la orden Al comisario El policía Al comisario Digo Señor comisario Acaban de llamar Del banco de Bilbao Diciendo que acaban De atracar Digo ¿Cuántos eran? Digo Digo Ha dicho que era un elefante Digo ¿Cuántos carajillos lleva usted? Digo Digo Esto es lo que me han dicho Digo Va coche patrulla Al banco Llegan al banco Llaman al director Le dice El comisario Digo ¿Usted lo ha visto el elefante? Digo Digo No Yo no lo he visto El cajero Va a ver que venga el cajero Viene el cajero Digo ¿Usted lo ha visto el elefante? Digo Y tanto que lo he visto Digo ¿Y usted le ha visto las patas? Digo Cuatro Digo ¿Y el rabo? Digo Cuando se iba Digo Y la trompa También lo ha visto Con la trompa Se ha llevado la pasta Digo Y si lo viera otra vez Lo reconocería Digo No sé Porque llevaba una media puesta en la cabeza ¿Sabe? Sígueme 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 A ver Por aquí Por aquí no veo nada A ver Por favor Me gustaría cerquita Cerquita que lo vea bien Cerca que lo vea bien A ver No sé A ver Madre mía No Más cerca todavía Sí Sí Está todo muy lleno Está todo Está todo Al lado de ese señor No porque igual le quita la cartera Que ya es Más cerca Más cerca Venga Sube por aquí Que tengo el mejor sitio del teatro Este es el mejor sitio del teatro ¿Qué le parece? No, no Me parece muy bien De aquí Bueno Lo puede ver todo Sí, sí Aquí me veo bien ¿Te ve bien? Catalán tenía que ser Sabra que le dice Que es un tío Que va corriendo Detrás de un autobús Y le dice Un peatón No corra No corra Que no lo va a alcanzar Y por lo que Tendré que intentar Porque soy el conductor Y le dice Que se encuentran dos amigos Por la calle Y un le digo A lo otro Digo Hola, nano ¿Cómo estás? Digo ¿Cómo estoy? Digo Desesperado de la vida Digo A punto del suicidio Digo ¿Qué pasa? Digo ¿Qué me pasa? Digo Pues mira La empresa Donde estaba Trabajando En hecho Suspensión De pagos Digo Digo Es grave Pero no hay Para tanto Digo Esperado No he terminado Todavía Digo Mi hijo Me lega Todas las noches Borracho Digo 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 Mi hija Se ha ido De casa Y mi suegra Se pincha Digo Mira si estoy Desesperado Que si mi mujer Se va con otro Me voy con ellos Tú Sabe Es un tío Que era un adivino El tío Truja la puerta Pum pum Digo ¿Quién es? Digo Vaya mierda Adivino Es la familia Le dice Le dice Le dice Una mujer Al marido Digo Cariño Digo Mañana Es nuestro Aniversario Y voy a matar Un pollo Digo ¿Y qué culpa Tiene el pollo? Digo Mata tu primo Que es el que nos presentó Tiene el pollo Tiene el pollo El tío El tío la Pero está usted nervioso Y me está poniendo nervioso a mí Por última vez ¿Qué letras? El tío la El oculista se acerca Digo Coño Digo Pues es la Bueno ahora Con este chiste Que les voy a interpretar A continuación Me voy a despedir De todos ustedes No sin antes Agradecerles la atención Y los aplausos Que imagino Que van a brindar Ahora cuando termine Y hasta Al Sadana Que dice Que era un matrimonio Que siempre Siempre estaban Discutiendo Estos matrimonios Que se dan Uno entre mil Y la mujer La mujer amenazaba A marido Con irse de casa Y ella le decía Digo por mí Te voy a deslarar Cuando te dé la gana Nena Digo mientras Me dejes el niño Dice el niño Dice si el niño No es tuyo Desgraciado Digo como El niño no es mío Digo no El niño es de tu amigo Fernando Digo coño Digo bueno Al fin y al cabo Tampoco es tuyo Dice el Yo lo he parido Mira nena Digo tú te acordas Cuando estábamos En la maternidad Y tú me dijiste Mientras me he visto Cambiar al niño Digo pues lo cambié Tampoco es tuyo Tampoco es tuyo Tampoco es tuyo Pero si yo canto Se van a reír Y yo creo que hay grandes profesionales Que nos hacen reír Pero que muy bien Y bueno Yo creo que él es ya Bueno Un asiduo en nuestra casa Vamos a recibir Con un fuerte aplauso Toda esa personalidad Y el humor tan especial Que nos trae Eugenio Buenas noches ¿Saben aquel que dice Que es Un tío Que llega borracho A su casa A las 5 de la mañana Con un corte Aquí en la frente Y le dice a la mujer Digo ¿Cómo te has hecho este corte? Digo Yo creo que me he mordido Sin querer Digo ¿Cómo te vas a morder Aquí arriba Con lo bajo que eres? Y ponerme de puntillas Igual Dice un médico Digo Este enfermo No me gusta nada Después es el único Que tenemos ¿Saben? Muy amables Así que me gusta Que los cojan todos Le dice un padre A su hija Digo ¿Por qué lloras Hija mía? Digo Es que Juan No quiere casarse Conmigo Por eso lloras Digo Dios que no quieran Casarse contigo Los encontrarás a patadas Mujer ¿Saben? ¿Saben aquel kit Que es un mendigo Que iba por la calle Para una señora Le dio Señora Una limosna Por el amor de Dios Para que me pueda Comprar un pastel Digo Yo haría mejor Comiendo pan Digo Ya lo sé Pero es que ellos Mis santos ¿Saben? Se encuentran dos amigas Y una le digo A la otra Digo Y me he entrado De que la trine Habla de ti Por detrás ¿Se la entiende tú? Dice que es un tío Que entra en una perfumería Digo Oiga Quería un frasco De champú Digo ¿Qué lo quiere? ¿Para cabellos secos O para cabellos grasos? Digo No Digo Lo quiero para cabellos sucios ¿Saben? 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 Dice que era un solterón empedernido El líder Dice una señora Dice Oiga Digo ¿Usted no piensa casarse nunca? ¿O qué? Digo ¿Para qué? Digo Si tengo dos hermanas Que me cuidan Me miman Y me dan todos los caprichos Digo Bueno Pero sus hermanas Nunca le pueden dar Lo que le pueda dar una mujer Digo ¿Quién le ha dicho? Que eran hermanas mías Dice Dice que es un matrimonio Que van por la calle A las doce de la noche Le sale al paso un atracador Y yo les digo ¿La bolsa o la vida? Dice el tío Digo Anda vida Digo Vete con este señor Son buenos ¿Eh? ¿Saben aquel que dice que es un matrimonio Que estaban en la cama Y en eso que del campanario se oye Nan 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 Mano lo que ahora es La una ¿Estás seguro? No voy a estar seguro Si lo he escuchado Toc flower 校